Likes.net TV, la fibra que conecta tu mundo. No te desconectes de nuestra programación, ya regresamos. Likes.net TV, la fibra que conecta tu mundo. Likes.net TV, la fibra que conecta tu mundo. Bienvenidos a Quinchía Noticias por Likes.net. Hoy es lunes 28 de junio. Mi solidaridad también con la familia de mi amigo Anderson Colorado. Hoy las exequias fueron a las 3 de la tarde de Doña Marta Oliva Colorado. Y solidaridad con toda su familia. Paz en la tumba para ella. Este fin de semana estuvimos en la vacuna en el hospital Nazaret. En el país son más de 700 muertos diarios. Nuestros municipios, Huática, Quinchía, Río Sucio, no han sido la excepción. Un con 72, 73 personas, el otro con 60, el otro con 50 personas fallecidas. No ha sido fácil esta situación del COVID-19. Por eso entrevistamos a una persona que sabe mucho del tema de funerarias. En las cuales son situaciones que en la vida hay que dejar listas antes de emprender ese viaje más allá. Y no esperar que el día que un pariente, un familiar o un amigo o nosotros mismos emprendamos ese viaje tengamos que estar pidiendo en la calle para nuestros gastos funerarios. Entrevistamos a un amigo de la funeraria Moisés y esto nos dijo. Bueno, nos encontramos con William, funeraria Moisés. Un llamado a la gente que se afilie a las funerarias. Es mejor pagar una mensualidad que el día que se muera uno que se paga unos costos bien altos. William, ¿se ha incrementado con la pandemia los costos y las incineraciones? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues es importante tener alguna afiliación debido a que en medio de esta pandemia pues ha sido muy tráfico tener que saber que hay familiares que lamentablemente fallecen y que regularmente muchas personas se encuentran sin un plan funerario. Es muy importante obviamente tener un plan funerario y aparte de eso mirar los costos que se vienen a las personas que no tienen una afiliación a cualquier empresa funeraria. William, ¿qué costos? ¿Cuántas personas salen beneficiadas o se afillan? En un programa funerario siempre se la afilia a los cinco personas más. Sí, y los costos pues oscilan entre 14 y 15 mil pesos para un plan familiar de seis personas. De seis personas, ¿vale? 14 mil mensuales. Sí, señor. ¿A qué tiene derecho? A todos los servicios funerarios, todo lo que hay en los servicios funerarios, incluyendo cremación. ¿Qué kilómetros? Estamos hablando de 150, 200 kilómetros aproximados. ¿Después de ese kilometraje, ¿cuál va adicional? Ya se corren algunos excedentes, exactamente, evidentemente, menos los que están fuera de cooperativas, que se tienen un plan a nivel nacional de traslado a nivel nacional. ¿Pero se paga por los cooperativos? Claro, sí, sí. ¿En este caso aquí es cooperativa de caballar presidente de Caldas, de Risaralda? Exacto, sí. ¿Y de los dos maestros? También, todo lo que llamo en cooperativas sí tiene recorrido a nivel nacional. Nosotros, y obviamente ya van por kilometrajes, pues, oscilando que en los pueblos, pues, por lo general, las personas enfermas, pues, las van a llevar a ciudades como Pereira, Manizanes, es muy cercano, es hacer traslado y no hay ningún costo adicional. Con esta pandemia, William, de funerarias, ¿cómo les ha ido? Regular, sí, es un decir, porque es evidente que las funerarias, en este momento, con los grandes funerarios, lo que menos les conviene es que las personas fallezcan. Sí, o sea, es el modo en que los tremendos fallecidos tengan una presa funeraria, pues, es evidente que más salió a bloque. En esta pandemia, pues, obviamente, sí, todas las funerarias han sido muy golpeadas. ¿Cremación cercana a Riosucio, Pinchía? Tenemos en Manizanes, Chinchilá, Santa Rosa. ¿En qué tiempo, después de que uno se muera, para que no entreguen el cerebro ya con la ceniza? En la empresa que yo dirijo, que es la Comerario Bucer, pues, por lo general, hemos tratado de que sea el mismo día que se entreguen las cenizas. ¿Y le da una invitación a la gente para que se afilie? Pues, es muy bueno que las personas tengan esta opción para que, pues, estén preparados, porque es evidente que siempre, por lo general, no se encuentran en crisis económica y la defunción de algún familiar, pues, es evidente que se requiere de un gasto económico y es mejor estar preparados. Así es que la invitación es para que se puedan afiliar a cualquier empresa. ¿Algún teléfono, contacto, dirección, para que la gente haga las afiliaciones? ¿A su funerario, a la funeraria Moisés? La funeraria Moisés queda debajo del átrio de la parroquia San Andrés. El número es... ¿Quinchía? Quinchía, Luis Aralta, y el número es 605. ¿Algún teléfono celular? 8-59, perdón, 3-10-8-43-98-94. Bueno, esa es la invitación que hacemos para los amigos de Quinchía, Refuncio, Guática, que sintonizan el canal LightNet. Claro, toda la región. ¿Y prestamos servicios a nivel nacional? Ah, bueno. Yo me lo bendigo, Luis. La Alcaldía del municipio de Guática, Rizaralda. La Coordinación de Deportes y Recreación y Rizaralda Activa y Saludable quieren invitar a los ciclistas del municipio de Guática y sus alrededores al ciclopaseo el próximo 3 de julio desde las 8 am. Pueden participar desde los 14 años. Para asistir deben llenar la inscripción virtual solamente para 200 ciclistas. En la página de la Alcaldía de Guática y Rizaralda encuentran el enlace en docs.google.com Ahí se pueden escribir, ahí está el enlace, pueden entrar en Facebook y ahí encuentran la información del enlace. También es muy importante que sepan, los menores de edad que asistan deben también de llenar un formulario de inscripción. Sin esto no pueden participar. También en la página de la Alcaldía del municipio de Guática también está ese enlace. Recuerden llevar casco neumático de repuesto y hidratación. Los esperamos. Contigo somos más. Nuestro amigo Norman Guapacha siempre comparte unos videos de los carrangos. Dentro de estos queremos que vean un video publicado por ellos. Que ha celebrado hace unos días. Bonafon, gran día para los niños de Bonafon y sus veredas. Y un buen encuentro de fútbol entre amigos y familias. Gracias Carrangos. Y las personas que se unieron a esta sencilla labor e hicieron que nuestros niños tuvieran un pequeño detalle. Un Dios le pague. También en sus páginas publican también otras informaciones como precisamente este 24 de junio. El grupo Los Carrangos. Estamos otra vez de nuevo. Esperamos que todas nuestras familias estén bien en Bonafon. Pues si Dios quiere queremos retomar el encuentro de colonias 2021 en el pueblo para el mes de agosto que sería para el festivo del 15. Si Dios quiere invitarlos para que pasemos en familia y disfrutar de un lindo cuadrangular de fútbol entre las colonias de Bogotá, Bonafon, Medellín y Pereira. La invitación para que nos acompañen y pasen un fin de semana y un buen fútbol en Bonafon con nuestras familias. Vamos a seguir publicando información de los amigos Los Carrangos de Bonafon que hace parte de este bello municipio de Riosucio Caldas. Gracias a Norman Guapacha por haber publicado este video. Tu eres como un ciclón Tu eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Raccachín con ¡Hasta la suya de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es como un ciclo Violento es comunal Como tromba marina Y me tienes en la ruina Como tromba marina ¡Francachín con ¡Francachín con! ¡Francachín con! ¡Francachín con! ¡Francachín con! ¡Francachín con! Ciclón Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, quemándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida en todo mi corazón, dejándome una herida. Ciclón Nuestros amigos de Bomberos Quinchía, siempre activos. Vamos a seguir también publicando información de ellos constantemente, de sus labores. Si los amigos de Bomberos, de Osucio, también quieren compartirnos información, también nos la pueden enviar lo mismo que nuestros amigos de Huática. En esta, los bomberos de Quinchía siguen entregando ayudas a familias necesitadas, personas que lo han perdido todo por ola invernal, pobreza o circunstancias de la vida. Nuestro personal e institución está para ayudar y salvar vidas. Queremos compartir con ustedes estas fotos de las actividades que ellos vienen realizando en nuestro municipio, ayudándole a las personas de escasos recursos. También, lamentan el fallecimiento y pérdida de la unidad activa de bomberos Pereira, Miguel Gómez. Paz en su tumba. El día de mañana, compartiremos más información sobre este tema. La alcaldía municipal de Quinchía, Rizaralda y el señor gerente de las empresas públicas municipales, Juan Augusto García, comparte también este video de la apertura de la carrera séptima. La verdad que este tramo estaba en muy mal estado y gracias al trabajo de la alcaldía municipal, pues ya se tiene normalizado y por ahí ya se pueden transitar los vehículos. Compartimos este video de las empresas públicas municipales de Quinchía. Muy buenos días para todos. De parte de la administración municipal, en cabeza del alcalde Absalón Trejos Arias y las empresas públicas municipales. Hoy la noticia es que damos apertura a la carrera séptima en la esquina de la Mallorquina. Pedirles disculpas por el retraso, pero pues fueron situaciones de paro y de pronto con los materiales y todo. Nos retrasamos pues unos 15 días, pero entonces es informarles que a partir de este momento ya queda habilitada la esquina de la carrera séptima en el sector de la Mallorquina. Y con esto damos cumplimiento a empresas públicas a los 10 tramos que se hicieron en el convenio número 05 con la administración municipal. Entonces es muy placentero para empresas públicas dar por finalizado este convenio, obras que le dan movilidad a nuestro municipio. Entonces eso es como el motivo del mensaje. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Muy activa se encuentra también la Secretaría de Turismo y Gestión de Quinchía. Con el apoyo de la Biblioteca Confamiliar Danilo Calamata estuvieron presentes en el Parque Consotá en la celebración de los 10 años del paisaje cultural cafetero. Ya aquí en Chia Noticias había dado información con respecto a estos 10 años de celebración del paisaje cultural cafetero. Y habíamos compartido algunos videos sobre la parte de la elaboración de la panela pulverizada, de la filigrana y el café que son fundamentales dentro del paisaje cultural cafetero. También les queremos compartir algunas fotos de la visita de la Secretaría de Turismo y Gestión a el Parque Consotá. La Alcaldía Municipal de Quinchía, Absalón, Trejos, Arias, Unidos, Somos Más. La Alcaldía Municipal de Quinchía, Risaralda, también activos con la Coordinación Local de Salud, precisamente implementando el programa Cine y Salud Mental. La Coordinación Local de Salud viene implementando el Cineforo como estrategia pedagógica para abordar la salud mental de las familias del municipio de Quinchía. Es por esta razón que el pasado 24 de junio se llevó a cabo esta importante actividad con las familias de la vereda Ensenillal. Programa denominada Cine y Salud Mental, en lo que se abordan emociones de manera entretenida y el desarrollo de habilidades que permitan analizar las problemáticas psicosociales que más afectan a las familias. Como las formas de violencia, riesgos de consumo de SPA, la importancia de las redes de apoyo y otras situaciones que pueden impactar en la salud mental. La actividad fue desarrollada en articulación con el personero estudiantil de la institución educativa Núcleo Escolar Rural, quien motivó a los niños de la sede educativa a vincularse al concurso de cuento liderado por Confamiliar. La Alcaldía Municipal Quinchía, unidos somos más. Les compartimos las fotos de esta actividad. El señor Coordinador de Juntas de Acción Comunal, por parte del Departamento, Fernando Monroy Calvo, está en una semana de trabajo para los comunales. Son acciones para mejorar la calidad de vida de ellos. Definitivamente, la humildad y sencillez de nuestros líderes nos da fortaleza de seguir gestionando. Con la gobernación de Rizaralda, la Secretaría de Gobierno Departamental, con nuestro amigo Julio César, presidente de Asojuntas, y con todos los presidentes de Quinchía, vienen con el programa de vivienda, con recursos del Ministerio Nacional, y con el apoyo del Gobierno Departamental y de la Alcaldía de Quinchía. Compartimos estas fotos y estas entrevistas que le hicimos al amigo Fernando Monroy Calvo. Bueno, nos encontramos con Fernando Monroy, delegado del señor Gobernador en el municipio de Quinchía, para el tema de vivienda. Fernando, ¿cómo va este proyecto? Bueno, Jorge, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por siempre estar pendiente de todas las gestiones que hace el Gobierno Departamental y municipal, y a toda esta audiencia del municipio de Quinchía, y municipios obedeños como Huática, Diosucio, Pereira, y ahí sé que a mí los gobiernos nacionales e internacionales siempre están pendientes de todas las noticias de nuestro municipio. Sí, Jorge, desde la semana pasada venimos trabajando con la Junta de Acción Comunal en el tema de vivienda, ya que es un proyecto de que el Gobernador ha querido liderar con toda la Junta de Acción Comunal del Departamento. El municipio de Quinchía siempre se ha caracterizado por tener unos presidentes dinámicos en una Junta de Acción Comunal, y por eso el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, a través de un COMPEX, hay unos recursos asignados para el tema de mejoramiento de viviendas, para toda la Junta de Acción Comunal que cumpla con una serie de requisitos. Entonces, desde la semana pasada estamos trabajando fuertemente en ese tema con todos los presidentes de Junta de Acción Comunal. ¿A dónde deben llevar los documentos y qué documentos? Bueno, Jorge, los documentos son muy básicos. En cualquier fotocopiadora del municipio pueden reclamar una ficha de caracterización, y allí la llenan, y con la firma del presidente de Junta de Acción Comunal, avalando de que pertenece a la Junta de Acción Comunal de la Vereda, del barrio del Corregimiento, y anexan los documentos del núcleo familiar, las cédulas, tarjetas de identidad y registros civiles, el CISBEN y las fotografías. Estos documentos los hacen llegar a la plazuela, bajo el Teatro Municipal, en el Salón Comunal de la Plazuela, allí va a estar Gerardo Paro, o va a estar yo, recibiendo los documentos, revisándolos para que tengamos unas muy buenas postulaciones. Entonces, el primer requisito, que pertenezcan a la Junta de Acción Comunal, de su barrio o de su vereda. Bueno, ya saben, se pueden acercar a este proyecto de la Gobernación de Rizaralda con el equipo de trabajo en el municipio de Chichilla. Esto es una noticia para 15 Noticias Leicester. El gobierno de Riosurcio Caldas, señor alcalde, muy preocupado ante la situación que se viene viviendo en la actualidad con el COVID-19, tiene un comunicado a la opinión pública, el cual dice, nuestro municipio en la actualidad tiene una ocupación UCI del 100%, servicio de hospitalización COVID-19 del 100% y servicio de urgencias COVID-19 del 260% de ocupación. Asimismo, el departamento de Caldas reporta ocupación de las UCI del 100%. Actualmente, somos el cuarto municipio del departamento con más pacientes en unidad de cuidado intensivo en las últimas dos semanas. Se han presentado más de 105 casos positivos para COVID-19 y han fallecido 11 personas. Previo análisis de esta situación epidemiológica, se presentará propuesta al Ministerio del Interior que contenga las medidas de restricción de actividades, áreas y zonas con el fin de reducir la velocidad del contagio COVID-19 y disminuir la carga en la capacidad de nuestro sistema de salud. Las medidas que el Ministerio del Interior considere pertinentes para su aplicación en el municipio de Riosucio se comunicarán de manera oportuna a toda la población para la correcta ejecución de las mismas. De la misma manera, se insiste que el compromiso en proteger la vida y la salud es de todos, por lo que se invita a continuar la práctica de las siguientes recomendaciones. Evitar frecuentar todo sitio que sea cerrado y no garantice una ventilación natural. La necesidad de cuidado individual como la higiene de manos, el distanciamiento social y uso de tapabocas. La verdad es que uno ve gran persona, cantidad de gente sin el tapabocas con el problema que cuando lo van a saludar a uno se lo quitan. Ese tapabocas es para que se lo pongan, para que nos protejamos todos y así es en toda, diría yo, que en la gran cantidad de personas que no utilizan bien el tapabocas. Esta es una medida de protección que tenemos que tener no solamente para ustedes sino para nosotros, para sus familias, para sus amigos. Otra medida, reiterar que la mayor protección de la vacuna se consigue cerca de dos meses después de la segunda dosis y que no se pueden relajar las medidas por la vacunación todavía ni de los vacunados ni del resto de la población. Invitar a la comunidad a practicar el autoaislamiento responsable. No viajar ni salir de casa si se presentan síntomas respiratorios, si ha sido contacto de un caso sospechoso confirmado o si tiene una prueba positiva para COVID-19 en los últimos 14 días. Realizar actividades turísticas con los convivientes, evitar lugares con aglomeraciones y espacios cerrados sin ventilación, mantener uso constante de tapabocas y lavado de manos. Otra medida promover actividades al aire libre. Otra consultar los servicios de salud ante la presencia de síntomas a través de los canales de comunicación dispuestos para ello. Por último se le recuerda a los propietarios administradores de los establecimientos de comercio y sector industrial sobre la obligación y el cumplimiento de los aforos evitando de esta manera aglomeraciones. En este fin de semana estuve viendo en Quinchía el Café Luz como manejan muy bien el tema de aforo y los demás negocios. Cerraban la puerta y abrían cuando había la posibilidad de que ingresaran más personas. Cuidémonos todos. Unidos podemos hacer un río sucio grande de nuevo. Compartimos también algunos videos y algunas fotos del gobierno de Río Sucio Caldas. La gobernación de Caldas llega al municipio de Río Sucio con su feria de servicios del Alto Occidente más cerca de la gente. Conoce los servicios que la Secretaría de Hacienda, Vivienda y la Secretaría Privada con su oficina de atención al ciudadano oferta a toda la comunidad. Estas ferias de servicios se realizaron el 25 y 26 de junio en la alcaldía del municipio de Río Sucio. También estuvo los servicios de otras instituciones y entidades que ofertaron las diferentes actividades. La Secretaría de Vivienda, la Secretaría Privada, la Oficina de Atención al Ciudadano, estuvieron en el Parque Banderas frente a la Alcaldía Municipal este fin de Semana. Compartimos algunas evidencias de esta actividad celebrada en el municipio de Río Sucio, Caldas. Unidos podemos hacer un Río Sucio grande de nuevo. Muy buenos días para toda la comunidad de Río Sucio y estas zonas aledañas. El gobierno de Caldas trae el día de hoy una feria de servicios en la cual se incorpora la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Vivienda y la Secretaría Privada con el servicio de atención al ciudadano. Tenemos el día de hoy disponible para los ciudadanos algunos trámites que tienen que ver con rentas, impuesto de vehículo e información muy importante de la Secretaría de Vivienda en la que se van a exponer los proyectos del departamento de Caldas aquí en el Parque de las Banderas. También tenemos disponible para los ciudadanos el día de hoy por parte de la Secretaría Privada tenemos los servicios de atención y servicios al ciudadano donde los ciudadanos pueden interponer sus necesidades, preguntarle al gobierno peticiones, quejas, reclamos y denuncias si son necesarias. Vamos a tener disponible el día de hoy una orientación para interponer todos estos recursos y necesidades que tiene la ciudadanía hacia la gobernación de Caldas. Entonces queremos hacer una invitación muy exhaustiva y extensiva a toda la ciudadanía de esta región para que se acerquen, se vinculen y conozcan acerca de los trámites y servicios que tenemos para el día de hoy disponibles y también el uso de la ventanilla única o la oficina de atención al ciudadano que pronto se estará inaugurando creo que el día de mañana aquí en las oficinas de Enpo Caldas ya enseguida Diego Paredes el líder de la oficina de atención y servicio al ciudadano les contará más detalles acerca de la inauguración de esta oficina que va a tener la gobernación de Caldas disponible para específicamente el municipio de Río Sucio. Muy buenos días a toda la comunidad del Alto Occidente específicamente a la ciudadanía de Río Sucio estamos invitándolos el día de hoy para que nos acompañen a la inauguración de la oficina de servicio al ciudadano de la gobernación de Caldas un esfuerzo que está haciendo la gobernación para desconcentrar los servicios de la entidad en los municipios de Caldas para que el ciudadano se acerque y tenga facilidad de acceso a los servicios y trámites que les ofrece la gobernación de Caldas. Quinchia Noticias quiere trabajar fuertemente en la prevención del COVID-19 por eso compartimos esta rueda de prensa de la directora local de salud Yurani Lizeth Echeverry Cataño alerta roja en Río Sucio Caldas por COVID-19 el hospital departamental San Juan de Dios sobrepasa la capacidad de atención de casos positivos de COVID-19 hacemos un llamado a todos los resuseños cuatiqueños y quinchiaños aprovechemos la información que nos da la directora local de salud Yurani Lizeth Echeverry Cataño para que se cumplan las medidas de bioseguridad como el lavado de manos distanciamiento social uso de tapabocas y evitar aglomeraciones cuídate y cuida a los demás la salud de los ríos suceños está en tus manos unidos podemos hacer un río sucio grande de nuevo en la última semana tuvimos más de 100 casos reportados de COVID para el municipio encontrándonos a nivel departamental como el tercer municipio con más pacientes en unidad de COVID-19 es una situación que preocupa realmente y más cuando en los últimos días hemos tenido muertes casi diario de dos bioseguridad que han fallecido con o por el virus del COVID-19 entonces realmente las alarmas están estamos estamos disparados en cuanto a ese tema también el porcentaje de ocupación de la ES es grande para los tres servicios tenemos lo que es la UCI tenemos hospitalizaciones de reconocer que el hospital hizo una expansión en camas de hospitalización y estas camas ya también están siendo ocupadas y el servicio de urgencias pues también ha tenido una gran ocupación por el virus del COVID-19 jefe ante esta ocupación de UCI tan alta no solamente en el departamento y en los apoyos para caldas como Rizaralda ¿qué medidas quieren tomar o han tratado de tomar en la alcaldía? bueno las medidas son las que siempre hemos resaltado eso depende mucho del autocuidado del cuidado que tengamos cada una de las personas con relación a las medidas que anteriormente se tomaban que eran las medidas restrictivas pues tenemos una ya una gran dificultad y es que en el marco de la resolución 777 del 2021 el gobierno nacional lo que tiene es una apertura económica y donde efectivamente esas actividades pues de cierres o toques de queda pues en el momento no se pueden realizar en las redes sociales ha estado saliendo que se están vacunando ya en Riosucio personas de 45 a 49 años y esto es falso porque en Riosucio no se ha empezado con estas edades y se dice en las noticias a nivel nacional y el ministro ya lo ha dicho que ya se está vacunando esta clase de personas bueno tenemos una situación y es que al departamento hasta el día de ayer del Riosucio no nos habían asignado vacunas para población de los 45 a los 49 años es una situación muy incómoda y lo manifestamos en reunión departamental de que el ministro sale y dice que hay vacunación para este grupo poblacional cuando al departamento ni siquiera han llegado a las dosis para esta población pero ya tenemos una buena noticia yo creo que ya en los próximos días estaríamos anunciando cuando podríamos empezar con este grupo poblacional esto se ve que al municipio se le han asignado unas dosis de más biológico que al parecer nos podrían estar dando autorización para estos grupos poblacionales hacer un llamado especial es para que las personas solamente se informen a través de los medios oficiales existe mucha desinformación también hemos tenido dificultades con la entrega de las segundas dosis de Pfizer como ustedes han visto no ha llegado para los días que han estado programados entonces es muy importante para que estén pendientes en los medios oficiales cuándo dónde y en qué lugar pueden acceder para poder ser vacunados si le va a esto cada vez es más difícil más complicado no sólo para nosotros recibir sino para también nosotros trasladar hacia otros niveles de mayor complejidad realmente la situación es preocupante estamos pasando por el peor momento de la pandemia con el mayor número de casos y con el aumento significativo en los casos de la mortalidad la mortalidad que llevamos hasta la fecha de lo que va desde el mes de marzo hasta la fecha ha aumentado equivale a un 53% de toda la acumulada o sea que realmente el llamado es a que nos cuidemos y a que acatemos todas las medidas que hemos insistido durante tanto tanto tiempo porque el virus está en nosotros está circulando de manera comunitaria y efectivamente pues tenemos que pararlo y también el llamado a las personas que tienen sintomatología respiratoria que realmente se aíslen que realmente encuentren ese aislamiento es muy importante cortar cadenas de contagio ante estos casos jefe que recomendar y darle duro con los cuidados para que no pase lo que pasó con la ciudadana de Chinchiná que le hicieron el paseo de la muerte en Manizales y el día de hoy dieron la noticia que su bebé falleció pues la verdad no conozco la noticia pero si está relacionada con el paseo de la muerte básicamente es que si llega un paciente tendríamos que salir a mirar a donde nos la reciben y efectivamente la ciudad de Manizales está también hasta lo que ayer estaba al 100% y es una realidad si esta situación sigue de acuerdo a lo que lo dicen los expertos podríamos tener más semanas bajo este mismo comportamiento pues y más sumado a lo que los pacientes están demorando más en las camas como tal pues tendríamos una alta mortalidad de personas esperando otra vez de ser una unidad con dosis nos preguntan también los ciudadanos que se van a aplicar la segunda dosis que si solamente deben de llevar el carnet de vacunación de la primera dosis o que que otro documento deben de llevar deben de llevar el carnet el carnet es súper importante para verificar el tema del tiempo de la segunda y el tipo de biológico que no vaya a pasar que por errores estemos colocando la segunda dosis de un biológico totalmente diferente y el documento de identidad pues esos son los documentos básicos y la persona como tal la otra se llamaba que solamente asista a la persona que vaya a ser vacunada de que también hagamos el ejercicio de realmente el distanciamiento vemos muchas aglomeraciones cuando cuando se asiste al hospital cuando se asiste al coliseo y realmente pues creo que ese es el momento ideal para demostrar el distanciamiento la intención de generar la inmunidad de rebaño porque si no lo que correríamos sería un riesgo todos aglomerados esperando ser vacunados imposiblemente siendo contagiados por todos estar tan juntos la página de riosucio online comunica y a sus redes sociales publica esta información con video incluido sus fotos e imágenes y video hacen parte de la página riosucio online tractomula se accidenta y es saqueada según información de nuestros seguidores en la noche eso fue el sábado por la noche en el sector de la vuelta de la U cerca de la Felisa Caldas una tractomula cargada de azúcar sufre un accidente que causa subvolcamiento lo triste de la historia es que es saqueada por algunas personas que llegan al lugar y se llevan poco a poco la carga las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes hasta el momento no tenemos un reporte sobre el estado del conductor y hacemos un llamado para que cuando se presenten estos casos no actemos de esta manera y no sean saqueados estos vehículos suficiente tienen con los daños que se originan por el accidente la tristeza que en vez de ayudarle al conductor entramos a robar y a saquear ojalá los que hicieron eso no les pasen eso y ojalá los judicialicen para que sean bandidos en vez de ayudarle a la gente a recuperar su carga cuántas personas o familias estarían viviendo del producido de lo que llevan en esa tractomula para que unos bandidos llamemos los bandidos entren a robar lo que tenemos que hacer es ayudar quitemos ese chip de la cabeza que cuando hay un accidente tenemos que entrar a robar y a saquear tenemos que ayudarle a las personas como le dice la página que más que tener un accidente veces afectados en su integridad y en su vehículo para que su carga también sea saqueada y robada no seamos así tengamos corazón y tengamos cabeza para actuar y en vez de saquear ayudémosle al prójimo Quintia Noticias sigue compartiendo el ánimo el espíritu de trabajo comunitario que tiene la comunidad de Naranjal de Cruces de Yarumal de todo este sector de la vía que cada ocho días cada ocho días sagradamente están haciendo sus trabajos de convite comunitario a todos ellos hay que darle los agradecimientos no esperemos que la alcaldía o la gobernación arregle nuestras vías hagamos los convites entre nosotros mismos nosotros cada ocho días alcaldía Quintia primero cada ocho días todos los sábados hacíamos los convites dejamos esa semilla y por eso hoy muchas comunidades porque Quintia son muy juiciosas las juntas de acción comunal las comunidades indígenas y todas las personas y todas las personas que sagradamente sacan su ratico comparten su zancocho su limonada y hacen el mantenimiento a estas vías pues estas vías sacamos nuestros productos muy buena esa por la comunidad de Naranjal y sus veredas aledañas Quintia noticias siempre insistirá Evite ser víctima de la extorsión y el secuestro línea gratuita 147 Gaula Militar Eje Cafetero Compartimos este video de la Secretaria Social Ángela Bermúdez con el grupo Gaula que los invita a que no seamos víctimas de extorsión y secuestro y la línea gratuita 147 Gaula Militar Eje Cafetero Alcaldía Municipal Unidos Somos Más El día de hoy quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento de parte de la Alcaldía Municipal y de nuestro señor Alcalde Absalón Tremus Arias al Gaula Militar y a todas las entidades que se encuentran articuladas en la campaña Yo no pago yo denuncio Asimismo agradecer porque el día de hoy estamos en la socialización del plan de prevención frente a los temas de extorsión con el CTI y con la Fiscalía General de la Nación y precisamente recordarle a toda la comunidad la línea telefónica que se ha habilitado la 147 con esta campaña reitero yo no pago yo denuncio No seas víctima de la extorsión y el secuestro denuncia a la línea gratuita 147 yo no pago yo denuncio el Gaula Militar del Eje Cafetero estará siempre para apoyarte El respeto por la diferencia es la mejor forma de inclusión si bien somos diferentes en esencia somos quinceños somos caldenses somos colombianos y todos cabemos queremos compartir con ustedes este corto video de la celebración que hoy se hace en Colombia todos los 28 de junio se celebra esta fecha se conmemoran los disturbios en Nueva York Estados Unidos de 1969 que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual queremos compartir con ustedes este video y por eso estas palabras que compartimos con la gobernación y que también la vemos en las páginas de Dios Sucio de Quinchilla y de todas las alcaldías el respeto por diferencia es la mejor forma de inclusión el respeto por diferencia es la mejor forma de inclusión si bien somos diferentes en esencia somos quicheños somos jesuseños somos guatequeños somos caldenses somos risadaldenses somos colombianos y todos cabemos con la gobernación con la gobernación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video